50 fotografías con historia 50 fotografías con historia es una selección de muchas de las imágenes icónicas de nuestra historia, de autores españoles y que en su mayoría o en todas la imagen ha trascendido mucho más de su visualización, va mucho más allá y la historia que hay detrás se ha contado fantásticamente. He crecido y me he hecho como ser humano a través de la fotografía también. Es un medio único para aprender las historias porque la fotografía actúa sobre nuestra memoria de una manera brutal. Es verdad que la fotografía tiene como siempre un extraño maridaje con la memoria que quizás sea el uso que más ha vertebrado su propia historia. Es una forma de dejar constancia de mis preocupaciones, de mis inquietudes, de los viajes cortos que hago y es eso para mí la fotografía. Dejar una huella. Al lector le proponemos un recorrido participativo con el mundo de la fotografía. Es un libro donde realmente estamos los fotógrafos. Tiene precisamente lo que vamos buscando, que cuenta las historias. Por un lado cuentas la historia de una imagen, pero estás contando muchas más cosas. Esa historia representa muchas otras. Hay una parte grande de tratados y de historias inéditas y también muchas se cuentan bien por primera vez. Con lo cual yo creo que la sorpresa es algo grande en esta edición. Música 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 Gracias por ver el video